¡A la vio! 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 ¡Oigan, estoy muy feliz, queridos galácticos! ¿Por qué? ¿Qué creen? Vamos a estrenar programas y es Puro Invento. Se estrena, se estrena. Preparen sus palomitas, preparen todo porque Puro Invento va a comenzar. Puro Invento. Estreno miércoles 11 a las 4.30 de la tarde por Canal 22. ¡Clic, clac! ¡Asómate!